La mayoría de los emigrantes de los años 60 pertenecían a la generación de la posguerra, la misma que ha sufrido con más intensidad los efectos del coronavirus. Fue la generación que levantó el país. Muchos tuvieron que buscarse la vida fuera de su tierra y emigrar. Este vídeo va dedicado a ellos. Esta es la historia. Cataluña, hasta que llegó la Revolución del Vapor, también fue tierra de emigrantes. Muchos catalanes partieron a hacer las Américas. A finales del siglo XIX, Barcelona también era punto de destino de emigrantes. En 1910 a la ciudad Condal llegaban gentes de otras comarcas de Cataluña. Diez años después llegaron emigrantes de otras regiones. El 11,5 eran valencianos, el 9% aragoneses, el 5,4 murcianos y el 4,5 andaluces. Muchos de estos se quedaron en los hospitales de Llobregat, Cornella, Santa Coloma, San Adrià, San Just o Esplugas, llegando a ser Barcelona la ciudad más poblada de España. Los primeros emigrantes tras la guerra fueron los miles de republicanos que, temiendo ser represaliados, se vieron abocados a marchar a Argentina, México o al más cercano sur de Francia. Y en la posguerra, la emigración del campo a la ciudad fue constante, pero su apogeo fue a partir de 1959. En los años 50 y 60, millones de emigrantes llegaron de toda España en busca de trabajo. Todos llegaban por la estación de Francia, o Barcelona término, en trenes nocturnos de 18 vagones. Francia, o Barcelona término, en trenes nocturnos de 18 vagones. El franquismo intentó regular los flujos migratorios a través del Instituto Español de Emigración, para ir acomodando a los recién llegados de una manera ordenada y evitar que saliesen del país los trabajadores especializados y los obreros conflictivos. Aunque oficialmente se había mantenido neutral durante la Segunda Guerra Mundial, nunca ocultó sus simpatías por Hitler, enviando a Alemania la División Azul. Por ello fue castigada internacionalmente con un bloqueo comercial, condenando así a toda la población. Aquí no llegó, como sí ocurrió con otros países de Europa, el Plan Marshall. Hasta que se oficializaron los Pactos de Madrid entre Francisco Franco y Eisenhower. Acabamos de entrar en la UNESCO y pronto estaremos en las Naciones Unidas. El régimen ahora estaba sustentado internacionalmente por dos grandes potencias, Estados Unidos y el Vaticano. Hasta entonces Franco había ejercido una política autárquica, basada en que la economía española no dependiese del capital extranjero. Era el Estado el que lo controlaba todo. Las divisas, las importaciones, regulaba los precios. Los focos más industrializados del país, Cataluña y el País Vasco, dependían en gran medida de materias primas importadas, por lo que se quedaron prácticamente sin suministros de combustible y equipamientos, y no pudieron modernizarse durante años. Las empresas consideradas estratégicas fueron nacionalizadas y amparadas bajo el paraguas del INI, fundado en 1941. La reforma agraria tan deseada por la izquierda fue fulminada tras la guerra civil al devolverse las tierras a sus legítimos propietarios. Los campesinos apenas podían comer de sus cosechas. Muchos eran los que trabajaban para los señoritos. Eran jornaleros y su trabajo estacional. Se criaron y continuaban viviendo la historia del hambre. Llegaron a comer gatos. Un momentito que voy a hacer otra, por favor. Un momento. La política de control de precios había traído, sobre todo, hambre y cartilas de racionamiento. El país seguía funcionando con una economía de guerra que fomentaba el estraperlo. Las empresas acusaron la bajada del consumo, que compensaron con la bajada de salarios amparada por la ambigüedad de las normas laborales que favorecían las centrales nacionales sindicalistas. El sindicalismo vertical mantenía a raya al sindicalismo obrero. Los años 60 fueron dejando atrás las penurias de la posguerra. En ese decenio, los españoles se abrieron a la sociedad de consumo cuando la televisión empezó a formar parte de sus vidas. Los artífices de ese cambio fueron ciertos ministros tecnócratas, sobre todo, Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda, Alberto Illastres, ministro de Comercio, ambos del Opus Dei, y Laureano López Rodó, secretario general de la Presidencia. España era básicamente agrícola. El plan de estabilización pretendió liberalizar la economía, estimulando la iniciativa privada y la apertura al exterior. Había que industrializar el país a toda costa. Se necesitaba muchísima mano de obra, maquinaria, vehículos industriales, barcos, mejorar las infraestructuras muy maltrechas tras la guerra y abrirse a sectores como el químico y la metalurgia. En pocos años se convertirá en el décimo país más industrializado del mundo. Pero los planes de desarrollo no llegaron a todas las zonas del país. Se acentuaron los desequilibrios entre las distintas regiones. La educación superior, por ejemplo, aunque de muy difícil acceso para la población de las grandes ciudades, resultará casi inaccesible para los jóvenes de áreas rurales. La coyuntura internacional era ideal, gracias a los bajos precios de las materias primas, sobre todo el petróleo. Además España era un buen lugar para las inversiones extranjeras, gracias a la mano de obra barata, aunque poco cualificada. Entraron grandes capitales, sobre todo de Estados Unidos, Suiza y en menor medida de Alemania, Reino Unido, Francia y los Países Bajos. Desembarcaron la Philips, la Siemens, General Electric, la Renault. La corriente migratoria se disparó hasta cotas nunca vividas en los años 60. Ni siquiera la política sistemática de expulsión de emigrantes sin contrato de trabajo pudo frenar el masivo flujo migratorio. Entre 1950 y 1955, en Barcelona se deportaron más de 15.000 emigrantes. Dos millones de jóvenes de las zonas más atrasadas tuvieron que despedirse de sus familias para emigrar a las zonas donde se ofertaba más trabajo. Su único vínculo con la familia serían las cartas y alguna conferencia por teléfono. Cientos de pueblos empezaron a perder vecinos en aquellos años. Hoy forman parte de la mal llamada España vaciada. La llegada de algunos tractores y cosechadoras fue un parche para paliar la falta de mano de obra. La llegada masiva de emigrantes a las principales ciudades dio lugar a bolsas de miseria. Se construyeron nuevos barrios para alojar a los recién llegados. Otro millón y medio de jóvenes y familias partieron hacia el mundo. Decididos a pasar privaciones por un tiempo con tal de enviar dinero a sus familias y con la esperanza de volver a su pueblo en unos años con un buen capital para montar un negocio y comprar un piso. Su patria era una maleta de cartón. Marcharon sobre todo a Suiza, Alemania y Francia, con los que el gobierno firmó acuerdos bilaterales para acoger escalonadamente a los emigrantes. Partían para trabajar de temporeros para recoger fruta, en la construcción, en la industria y las mujeres, en el servicio doméstico y en el sector textil. Frente a su histórica predisposición a la industria textil, Barcelona invirtió en otros sectores como la metalurgia, la industria papelera, la química, cerámica, el sector energético y el de la construcción. La población de la comarca de Albaix Lúbregat de 1930 a 1970 se multiplicó por 18. De 1940 a 1975 los emigrantes del Barcelonés, el Vallés Occidental y el Valle de Obregat representaban el 52,9% de la población total de Cataluña. En 10 años llegaron a Cataluña 772.000 emigrantes. ¡Gracias! 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 El régimen presentaba sus logros en el nodo como el milagro español. Los aviones que surcan nuestro espacio, las líneas de transporte, los chorros de agua que ríen en los aliviaderos y el humo de nuestras chimeneas, que no es el humo de una vana ilusión, sino el testimonio real de un esfuerzo logrado, son el feliz augurio de un brillante porvenir industrial de la España actual. La renta per cápita pasó de 420 dólares de 1970 a 2.620 en 1975. Este último año el analfabetismo había bajado al 2%. Buena parte de ese despegue fue gracias a las divisas aportadas por el turismo y a los emigrados a Europa que enviaban dinero a España y en Cataluña a los llamados por algunos charnegos y por Paco Kander a los otros catalanes. El PIB catalán de 1960 a 1970 creció a un ritmo de un 7,9% anual. En 15 años dobló su renta gracias a una mayor producción de bienes manufacturados y a una mayor capacidad adquisitiva de la población. El crecimiento económico está íntimamente ligado al crecimiento demográfico. El perfil del emigrante al principio era un joven soltero y sin estudios superiores. Estos podían empezar viviendo como realquilados. Otra opción era alojarse en las llamadas casas de dormir o en su versión oficial los dormitorios municipales hasta que ahorrasen dinero para dar una entrada de un piso y por fin ser propietarios. También era frecuente que los acogiesen una temporada a las familias que les habían facilitado su llegada a Cataluña. Su poco tiempo libre lo dedicaban a ir al cine del barrio o a algún baile. Y en casa, si tenía televisión, ver el partido del domingo para ver si habías acertado en la quiniela. Otros, a acabar su casa que iban construyendo a bases de fines de semana en barrios como el Carmelo o la Tachunera. Como pasa siempre, los emigrantes ocupaban los peores puestos de trabajo. Muchos acabaron en el sector del transporte al comprar a plazos un camión o un taxi para trabajar de forma autónoma. Otros trabajaban en lo que salía con la esperanza de ir mejorando la situación poco a poco para por fin colocarse en una fábrica y hacer todas las horas extraordinarias posibles. Muchos padres tenían hasta dos o tres trabajos. La maquinista terrestre y marítima era la mayor empresa metalúrgica y necesitaba obreros cualificados. Los catalanes copaban el 75% de la plantilla ya que los emigrantes no tenían los conocimientos técnicos necesarios. En cambio, las SEAS de una plantilla de 27.000 trabajadores solo 4.000 eran catalanes de nacimiento. Otro factor que contribuyó enormemente a la pujanza económica del país fue la llegada del turismo. Se convirtió en el primer destino elegido por los europeos para pasar sus vacaciones. Aquí tenían sol, playa, bajos precios y exotismo. La España puritana quedó deslumbrada ante la evidencia de la libertad de costumbres que se vivía en Europa. El pop y el rock fueron dejando atrás a la copla. Las minifaldas y los guateques empezaban a marcar la diferencia entre la generación de la posguerra y la nueva juventud. ¡Gracias!